Zacarías 8 habla de la restauración de Jerusalén. En este capítulo, leemos que el pueblo es alentado a edificar por el favor y el poder de Dios. Pero para que esto fuera posible, se requieren buenas obras a las personas. En consecuencia, se les promete abundancia y bendiciones. Algunas palabras dichas a las personas en aquella época son muy necesarias y muy importantes para nosotros hoy en nuestros días. Por ejemplo, salvaré a mi pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sean fuertes. Hablen la verdad con su prójimo. Sean justos con todos. Busquen la paz. No piensen mal contra nadie. Estas palabras, alentadoras y desafiantes, son tan necesarias hoy que parece que se han escrito hoy día. Esto muestra que Dios es un Padre preocupado por nuestro bienestar. Es preocupado. Es un Padre preocupado con nuestra felicidad. Yo quiero tener un Padre así por toda la eternidad. Y tú, que el Señor te bendiga en este día.